Anne Hathaway será la protagonista de Colosal, la nueva película de Nacho Vigalondo, que también firmará el guión de esta cinta en la que ella está trabajando y que se presentará en el mercado del Festival de Cannes. Según informa The Hollywood Reporter, Hathaway interpretará a Gloria, una mujer normal y corriente que después de perder su trabajo y su novio, decide dejar su vida en Nueva York para regresar a su ciudad natal. Pero cuando los medios informan de que un lagarto gigante está destruyendo la ciudad de Tokio, Gloria llega poco a poco a darse cuenta de que a través de su mente está conectada de forma extraña con estos acontecimientos. Una historia típica, marca de la casa del director de los cronocrímenes y extraterrestre, que define la cinta como el proyecto más ambicioso de su carrera, y para él asegura que tener a Anne y a este fabuloso equipo van más allá de sus expectativas. Hathaway, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por Los Miserables, ha finalizado ya el rodaje de The Intern, comedia que protagoniza junto a Robert De Niro y René Russo, y de Alice Trauk de Looking Glass, la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, en la que vuelve a dar vida a la reina blanca.